¿Qué está pasando en el ámbito de la Comisión de Tierras del Consejo Deliberante de nuestra ciudad? ¿Alguna situación polémica se ha originado que ha provocado que al menos versiones e informaciones señalaran que ha renunciado a presidir esa comisión? ¿Quién se venía desempeñando en ese cargo? La concejal Norma Contreras habló de este tema, qué es lo que está ocurriendo, planteó sus dudas con relación a una cooperativa y cómo está el manejo actualmente en esa cooperativa, pero fundamentalmente ¿Qué está pasando en esa comisión del Consejo Deliberante de la ciudad? Todos los expedientes que manda, digamos, desde el Ejecutivo del área Tierras, vienen acá al Consejo para que uno les haga un visado, acá se revisa el tema de los pactos comisorios, digamos, cuando se le vende, ya se le pone un precio a los lotes de las personas o se les ha adjudicado. Entonces, en el caso de estos expedientes, yo voy a firmar los despachos y observo que tres expedientes pertenecían a la misma familia. ¿A la misma familia? A la misma familia. Entonces, me llama la atención la situación y empiezo a mirar y veo que se adjudicaban a nombre de una cooperativa, la cooperativa del Sur limitada. Entonces, cuando miro más detenidamente, esos expedientes no tenían acreditado la constitución de esa cooperativa. Yo veía que la documental del expediente no era suficiente o legítima. Solamente había una resolución municipal, pero no estaba acreditada a la constitución de la cooperativa. Entonces, yo cuestiono eso y me molesta porque digo, mi análisis fue este, estamos en una emergencia, hay gente todavía en los módulos, tiene gente que se le paga el alquiler, que no puede volver a sus terrenos, porque a una misma familia se le entreguen tres terrenos. Esa fue mi lógica. Entonces, después, cuando empiezo a investigar el tema de la cooperativa, esa se había constituido hace muchos años atrás, no sé si tanto, digamos, pero en el 2014 se le entregan, tenía un compromiso de 70 terrenos, de los cuales en el 2014 se entregaron 65 y quedaron cinco pendientes porque había habido un problema con un radio de seguridad de unos pozos petroleros. Entonces, a esos cinco no se les adjudica por ese tema y quedan afuera. Y se regulariza aquella situación en el año 2014. Pero, como yo no estuve en esa gestión, cuando aparecen estos tres, yo cuestiono esto que observo.